Y hemos tenido buena respuesta. Por ejemplo, en esta semana pasada tuvimos un total, una atención de citas programadas de 1.200 citas, las que se programaron, y atendimos 766. Del periodo, por ejemplo, del 7 de junio a lo que fue el 26 de septiembre, tenemos un total de citas programadas de 18.031 citas. De esas 18.031 citas, se atendieron 11.184 citas. El módulo de aquí de Salamanca, por su amplitud en el horario, es donde más se pueden agendar citas.